¡Suscríbete al canal! Un mundo donde lo auténtico y lo falso se difumina. Los lobos son animales insaciables. Quiero que me presentes a una caperucita roja. ¿Te crees que solo los lobos son capaces de cazar? ¿Un edificio? Vamos a ver. Está bueno, ¿verdad? Hansel, no des ni un paso más. Es fácil ver dónde acaba el mundo. Es una experiencia desconcertante. ¿Qué tratas de transmitir? Tu presentación es mi letra. Tengo miedo. ¡Tengo que aceptarlo! ¡Venga, perro! ¡Burro! Si eres capaz de encontrar tu lugar en este gran mundo, es que tienes una vida muy afortunada. ¿Qué acabo de...? ¿Cómo pago por pasar la noche? Amante. Has de saber que hay temas privados en el mundo. ¿Qué pasó al final con ellos? Vivieron felices, ¿verdad? Estoy segura. ¡Verdad! ¡Gracias! Gracias por ver el video.